¿Cómo estamos hoy? Meternos la mano, unimos la otra Nadie dice nada, no a nadie le importa Tocamos aquí, un poquito allá Seguro que nos vamos a quemar ¿Cómo estamos hoy? 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 Mirados y más que parecen contentos Se ponen más y más y más y más violentos Empujamos a ella, empujamos a él Seguro que nos vamos a caer ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos así? ¿Cómo estamos acá? No nos queremos ir, nos queremos quedar Si lo dicen que sí, si lo dicen que no No, 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 no ¡Gracias!